Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, buena noticia y mala noticia en este vídeo Voy a poner sobre todo la buena, de acuerdo, que es lo que vais a entrar en este vídeo Pero también voy a decir alguna que otra mala sobre Playstation 5, vale Bien, vamos a empezar con esta noticia que estáis viendo en pantalla que es Playstation Game Pass Vale, antes de nada, antes de pasar con la noticia, aclarar a todos esos haters A toda esa gente malita, especial, un poquito, como digo yo, malitos del canal Que me criticaron, que me insultaron, me dijeron, pues bueno, que el Game Pass de Microsoft en la Playstation 5 no es sostenible Que Sony no puede sostener eso, que haz que la empresa si no se va a pique Y que Jim Ryan dijo ya en una noticia, que si puedo la dejaré aquí en pantalla Que el Game Pass de Microsoft no es sostenible en Playstation Pues bien, que casualidad, que ahora ha salido el jefazo de Sony Y le ha callado la boca a todos mis haters Me cachilama, que no he sido yo, que encima es Sony, le ha callado la boca su marca La marca ahí de, oh, mírame, soy Sony Pues bien, señores, ha salido el jefazo Jim Ryan Y ha dicho que Sony incluirá un servicio tipo Xbox Game Pass Se dice bien en la noticia, en Playstation, ¿vale? Es decir, un servicio tipo, ¿vale? Parecido al Game Pass de Microsoft No exactamente igual, ya sabéis que el sistema de Microsoft con el Game Pass De año en luz, ¿vale? Como va siendo diferente a lo que va siendo Playstation Ya sabéis que eso está a año en luz De cualquier cosa que haga Sony Pero Sony va a ser una copia, ¿vale? Va a ser la copia barata, la copia más de en China, ¿no? Como ya sabéis, porque Playstation, ya sabéis Fabricada en China, igual que Xbox, pero bueno, así Como digo, pues eso Playstation, Game Pass, ¿vale? La marca Ascendown, ¿vale? De lo que va siendo el Game Pass de Microsoft Pues eso, Jim Ryan, el jefazo de Sony, ha dicho eso Que va a incluir lo que va siendo un tipo de Game Pass, ¿vale? Algo parecido, no exactamente igual Evidentemente, el Game Pass de Playstation no va a tener la misma calidad Que el de, por ejemplo, Xbox, ya sabéis Y aquí estáis viendo que la noticia, pues bueno La dará un futuro más adelante Seguramente para 2021, etc Aunque ha dicho aquí, ¿vale? Que no parece probable Que incluya las principales novedades del lanzamiento Os voy a explicar esto porque sé que mucha gente Aquí se va a confundir y no lo va a entender bien, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es decir, por ejemplo, en el Game Pass De Microsoft, el de Xbox Sale mañana el Halo Infinite Por poner un ejemplo Un juego que vamos a poner que vale 70 euros 80 euros, ¿vale? No creo que valga 80 euros Pero bueno, pongamos que vale 70, 80 euros, ¿vale? Bien De más de gastarte 70, 80 euros En el Game Pass En el día 1 Te lo incluye gratis Pues, ¿qué pasaría? En el Game Pass de Playstation Esto no pasaría Es decir, si mañana sale el nuevo God of War Ragnarok Que vale 80 euros Pues en el Game Pass de Playstation No, no te va a salir gratis ¿Vale? En cambio en el de Xbox Sí, porque está puesto así Porque son exclusivos de Microsoft Pero aquí los exclusivos de Sony No, ¿vale? Así lo deja claro en la noticia ¿Vale? Habrá que ver si después se llega a cumplir o no Pero en la noticia, como digo Lo dice así Yo simplemente me guío por la noticia Y ya está, ¿vale? Os traigo esto y punto, ¿vale? Tampoco, ¿eh? Que después la gente dice No, es que está Están mintiendo Está no sé qué Tóxico No, yo simplemente traigo la noticia Y ya está, gente Y eso sí Claramente El Game Pass de Playstation Está Año Año en luz inferior Al de A lo que voy haciendo de Xbox Principalmente porque todavía no hay Game Pass de Playstation Vale, está el Plus Collection Pero eso es Como Un Game Pass Mal hecho, ¿vale? Y hay 20 juegos Entonces ya os digo Que está bien, sí Pero ya os digo El Game Pass de Xbox Como digo Están años luz Entonces eso, ¿no? Luego, como digo Aunque bueno Son buenas noticias Como digo No es algo malo Está bien que Sony Copie cosas Buenas de otros Aunque ya sabes lo que pasa Luego Si Microsoft Copia algo Como el mando de Playstation O de los gatillos La gente se le echa encima Diciendo No Wow Microsoft está copiando a Sony Pero cuando Sony copia A todos Porque copia a Microsoft A Nintendo A todos Pero no le copia una cosa O sea, le copia todo No pasa nada Yo quería aclarar eso Un poquito también Bien, también salieron Estos errores ¿Vale? Los códigos de errores Que os dejaréis en pantalla Playstation 5 Esta tiene una de errores Impresionante Llevamos la consola Dos días aquí en España Con ella Y ahí estáis viendo Un Una captura Más o menos De la cantidad De códigos de errores Que da la consola Errores tipo Que no te deja conectarte A Playstation Network O error Al conectarte a tu red Wifi de tu casa También Que no te va a tarjetar Wifi El router Los puertos La IP Yo que sé El software de la consola Que se te vuelve loco No se te deja actualizar Tienes que formatearla El USB Del dispositivo Y no te carga el mando Muchísimos errores ¿Vale? Ya os digo También pues Que cuando Suspende La cuenta El usuario También se vuelve ahí loca Incluso Está Está baneada Yo que sé Cosas de De locura ¿Vale? De locura máxima Cosas que dices tú Flipo ¿Vale? Yo ya sabes que tengo la consola Y de momento no he tenido Ningún error Salvo el que visteis En el vídeo De traspasar los datos De PS4 a PS5 Ahí sí que tuve Un error Que cuando pasé un juego No me dejaba ¿Vale? Pero bueno El único error así Puntual que he tenido De momento ¿Vale? Ya os traeré también Cuando eso Un vídeo De mis primeras 24 horas Con la consola Cómo ha rendido Cómo rinde Y si tengo algún fallo O algún craseo Que de momento No he tenido problema ¿Vale? Pero bueno Aunque yo no tenga problema Hay gente que sí tiene problema Y esto hay que comunicarlo Y esto hay que informarlo Y que la gente lo sepa Y que si te pasa Pues que te quejes Llame al soporte de Sony O a la tienda O donde la has comprado Y que te la descambien Que te la descambien Y es así ¿Vale? Y si va mal la consola Pues Sony Mete una actualización Y arreglala Así de sencillo Y no una actualización Para llenar la consola Del disco duro Que ya hay Una actualización El otro día Que llenaba un montón De espacio Y era una actualización De soporte Más que de consola En plan de que vaya un poquito De que vaya un poquito mejor Ya está Es como Ya os digo Que el disco duro Yo ya lo tengo lleno No tengo muchos juegos instalados Tengo creo que son siete juegos Cosas así Y ya está lleno ¿Vale? Y no son juegos de PC5 ¿Vale? La mayoría son de PC4 Tengo más que tres de PC5 Entonces Como digo Luego también Ha salido esa noticia Y es que PC5 Se está vendiendo En gualapao Bueno en gualapao Ya por Más de mil euros Esto me parece una vergüenza Me parece Una auténtica vergüenza Que haya gente Que Coja Y compre Muchísimas consolas ¿Vale? A goste El shock Y luego la revenda Por internet Para sacarse dinero Que sí Que lo veo bien Si quieres sacar tu dinero Haciendo esto ¿Vale? Porque Es la única manera De sacar dinero Que tienes Además ponerte A trabajar ¿Vale? Pero Digo una cosa Esto me parece Lamentable Me parece Lamentable Porque lo que hace Es que La gente Que realmente Quiere a la consola No se la pueda pillar Y estas prácticas Ya ha pasado También con Playstation 4 Y Playstation 3 Etcétera ¿Vale? Entonces no es algo nuevo También está pasando Con Xbox ¿Vale? No os preocupéis Que no solamente es con Sony También está pasando Con Xbox Series X Que están poniendo Unos precios De 700 euros 1000 euros 2000 euros Veo a esta consola Hasta por 10 1000 euros Que dices tú Pero tío Pero vamos a ver ¿Qué estoy haciendo tío? En serio Entonces veo esta práctica Un poquito bastante lamentable ¿Vale? En mi aspecto Ya que Como digo No os recomiendo Si queréis una consola Y tenéis Por poner un ejemplo 1000 euros Y os da igual Gastároslo No lo gastéis Gente Hacedme caso Esperad Hagamos que esta gente Se coma las consolas Que se la hayan Comprado Para revenderlas Y encima Ahora se la tengan que comer Eso es lo que tendría que pasar ¿Vale? Así que no os preocupéis Porque Playstation Como dice Jim Rayner Ya dijo Iba a haber más shock En los próximos meses Así que no os preocupéis ¿Vale? Luego aquí Los juegos que definirán La generación de PC de 5 Llegarán a partir de 2022 Según Jim Rayner ¿Vale? Esto ya lo dije yo En una noticia Que mucha gente me decía No, es que Playstation 5 Buah, mira los gráficos Como se ve Se ve mejor que PS4 Evidentemente Pero No tiene un detalle Sabéis lo que os digo Que Digas tú Buah Menudo salto De generación No Ya dije yo en un vídeo Que el salto Real de generación Se vería A partir del 2022 2023 Y aquí aclarado Jim Rayner Que a partir del 2022 Veremos Estos saltos ya De generación En los videojuegos Ya veremos realmente Juegos Con motor Gráfico De nueva generación Realmente En plan Un motor gráfico Que dices tú Vale Esto ya es Nueva generación Next Gen Y aquí a partir de ahora Ya Si que Se nota La nueva Generación de consola Entonces ya os digo Luego aquí El jefe de Playstation Jim Rayner Otra vez De acuerdo Este hombre Madre mía Ha dado un montón de noticias No sabes si Starfield O The RDS Scrolls 6 Llegaría a PS5 Después de que Microsoft Ya sabéis Ha comprado Bethesda Entonces no sabes Si va a llegar A Playstation 5 Porque ya sabéis Que estos juegos Ya son exclusivos De Microsoft Ya sabéis que Microsoft Compró Bethesda O Bethesda Vale Y entonces Todos estos juegos Los títulos De De lo cual siendo Bethesda Ya son todos exclusivos De Microsoft Ya sea un Fallout Un Doom El RDS Scrolls Etc Entonces A lo mejor Si quiere Microsoft Al año de que salga En su consola Y le dice a Playstation Mira Si nos da No sé cuántos millones Te lo sacamos En tu consola Pues a lo mejor De esa forma sí Pero si no quiere Microsoft Me temo Que como dice aquí Ryan No sabe si llegará A PS5 Entonces es eso Luego aquí Los compradores británicos De PS5 En Amazon Reciben Cafeteras O comida En vez de la consola Esto Como digo Es lamentable Que tú compres Una consola A lo mejor Que como he dicho Te cueste 1000€ ¿Vale? Porque hay gente Que va a estar revendiendo Y encima Se estafa con esto Y que te llegue Una cafetera O comida Sabes como Por favor De verdad Está siendo esto Un auténtico Caos Como digo Y me parece Bastante Lamentable Lo que está pasando Con Playstation 5 Aunque ya os digo Que también tiene Sus cosas buenas Pero como estoy Diciendo aquí También tiene sus cosas malas Así que nada gente Poned vosotros en los comentarios Que opináis Que pensáis ¿Creeis que el gamepad De PS5 Va a ser mejor Que el de Xbox? Yo creo que no Va a tener que estar Trabajando Sony Mucho en el gamepad Y que tenga frutos ¿Vale? En plan Que salga bien Para que después Supere si acaso O iguale Al de Microsoft Porque Microsoft Está teniendo Muchísimas ganancias Con el gamepad Pero es porque La gente Sabe que es un buen producto Sabe que es bueno Un buen producto No Un buen servicio Me refiero Y lo compra Porque sabe que El día que salga Un nuevo juego De Microsoft Ahí lo va a tener El día 1 O por ejemplo Tiene el Apple También ahí incluido Tiene el XCloth También incluido Tiene el Online Incluido Tiene como digo Los juegos de Bethesda También incluidos Etcétera Y también tiene Free Party Entonces son Muchísimas cosas Muchísimo contenido Y aparte Los juegos De 4 generaciones Anteriores de Xbox Es que es el Game Pass Es el futuro Señores Entonces Tiene que trabajar Mucho ahí Sony Para superarlo Y luego Ponerme en los comentarios Que opináis Sobre la reventa De Playstation ¿De acuerdo? Que opináis Yo creo que es una mierda ¿Vale? Que la gente compre Una consola en masa Que compre un tío Diez consolas Para después revenderlas En Amazon A mil euros Me parece horrible O en Gualapod O donde cojones sea Entonces ya os digo Y luego Los de los fallos De Playstation Yo como digo Yo soy claro De momento No he tenido Ningún fallo De estos ingraves Las cosas como son Me ha salido bien La consola Habrá que ver Si me sigue yendo bien Si me aguanta O no Pero como digo La Primera 24 horas Perfectamente Ni me suena No hace nada de ruido Me va super bien Y el único fallo Que tenía Ha sido Al pasar Los datos De Playstation 4 O Playstation 5 Que como digo Si pasa un juego Pues a lo mejor Te da ese fallo Que me pasó a mi Así que poquito más Un suelito Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Bébé Bébé